Antes que nada, bienvenido a nuestra ciudad. Contanos un poco en qué consiste este organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos y bueno, cómo viste también la obra que se está realizando aquí en Esquiel. Bueno, nosotros, ¿qué tal Karim? Gracias por invitarnos a los dos. Nosotros manejamos directa e indirectamente los aeropuertos de la Argentina, todos, los 54 aeropuertos, 42 que tienen vuelos comerciales regulares y nos encargamos de aprobar las obras, controlar el servicio, planificar a futuro qué es lo que se va a hacer en los aeropuertos y también administrar los fondos, ya sean, si es una concesión, como la que tiene Aeropuertos Argentina 2000, en este caso el aeropuerto de Esquiel es un aeropuerto concesionado a la empresa Aeropuertos Argentina 2000, administrar las inversiones que tienen que hacer, fideicomisos públicos, cada pasajero que viaja, una pequeña parte del ticket se le cobra una tasa, esa tasa va a un fondo que es para hacer obras en los aeropuertos, esto es así desde 1998 y esos fondos nosotros estamos encargados de que se usen para mejorar la infraestructura de los aeropuertos del país. Bien, ¿cómo viste las obras? Empezaron y tuvieron por ahí el contrapié, por así decirlo, de que se hizo en invierno, sin embargo, hoy nos contaba lo que explicaba la directora de infraestructura que más allá de las temperaturas y todo eso se pudo trabajar muy bien. Sí, este es parte de este plan de aeropuertos que se llevaron adelante estos cuatro años, estamos o terminamos o estamos haciendo 19 aeropuertos en este periodo que es muchísimo, más 14 pistas y dos calles, que incluyen dos calles de rodaje también, para que tomemos una idea de lo que esto significa, en los 12 años anteriores se habían hecho 7 pistas y nosotros nos propusimos hacer 14 en estos cuatro años, esto tiene que ver con déficit enorme de la infraestructura, un buen ejemplo es el aeropuerto de Esquel, el aeropuerto de Esquel es un aeropuerto de la década del 60, significa que por lo menos por 50 años no se hizo nada, no se construyó infraestructura y esto es un déficit que te diría que está en todo el interior del país, la poca obra que se había hecho, no demasiada, había estado toda enfocada en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, solamente en algunas ciudades del interior, como un poquito en Córdoba, un poco en Mendoza y el resto del país se había hecho muy poco, casi todos los aeropuertos de Argentina o se construyeron en la década del 60, o se construyeron para el Mundial 78, veamos la cantidad de tiempo que hacía que no se ponía presupuesto en la infraestructura, y el aeropuerto de Esquel para nosotros es muy importante, la obra es muy ambiciosa, pensemos que es un aeropuerto, no sé si ahora van a mostrar imágenes, pero que hoy tiene mil metros cuadrados y va a tener 5 mil, pero además esos 5 mil van a ser para los pasajeros, los mil metros cuadrados incluyen las oficinas de todo el personal que trabaja en el aeropuerto, y además es un proyecto turístico, cuando la gente que tenga la oportunidad de visitarlo o lo vea mientras se vaya construyendo va a ver lo ambicioso que es, porque creemos que Esquel y en general todo el interior del país, y en especial te diría la provincia de Chubut, que es donde más se invirtió en infraestructura aeroportuaria, se hicieron los aeropuertos de Comodoro-Rivadavia, el aeropuerto de Trelew, donde se hizo la pista, la plataforma. El de Comodoro casi todo completo, ¿no? El aeropuerto de Comodoro íntegramente completo, la terminal, el estacionamiento, las plataformas, la plataforma es donde estacionan los aviones una vez que aterrizaron, que es clave, porque muchas veces si no se invierte en estacionamiento de aviones, por más que tengas una pista, después eso es un cuello de botella para los aeropuertos. Y también ahora se va a lanzar la torre de control, con lo cual es el 100% del aeropuerto de Comodoro, que también era de principio de la década del 70 y no se había hecho nada. Una construcción muy parecida a la Esquel. Estos aeropuertos, esta inversión en infraestructura, el objetivo que tiene es generar trabajo. Es que los aeropuertos generan trabajo, porque son más vuelos, más personas que se conectan, más trabajo directo en el aeropuerto. Este aeropuerto va a tener el doble de personas trabajando una vez que esté terminado, que la que tiene ahora. Más todo el trabajo que generan, además, la mayor cantidad de vuelos. Para que haya más vuelos, tiene que haber infraestructura, como la que estamos construyendo en Esquel. Luego de la infraestructura vienen más vuelos, más pasajeros, más turismo, y esto es más trabajo para la gente de la provincia. En el caso de Esquel, más trabajo para los ramiseros, los mozos, los hoteles, hoteles o servicios que aún no están construidos, o el que hace un servicio turístico, la gente del Parque Nacional, porque los turistas gastan y eso genera trabajo. El objetivo del plan que tenemos es ese, es muy ambicioso, y sobre todo recalcar que es un plan federal. 19 aeropuertos obviamente no pueden estar solamente en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, ahí solamente hay tres, que también se le puso mucho foco, y esto es en el marco de la revolución de los aviones, que es que haya más aerolíneas, más aviones, y que los pasajes cuesten menos, para que la gente pueda volar más, y los resultados de estos cuatro años fueron impresionantes. Casi se duplicó la cantidad de pasajeros, de personas que vuelan en avión en Argentina. ¿Por qué? Porque los pasajes cuestan más barato, porque la gente puede volar, y en vez de tomarse un micro que tarda 30 horas o 36 horas, puede hacer un viaje en avión que tarda una hora o dos horas. Claro. Bueno, hoy lo viste por primera vez en el aeropuerto de Esquel, o sea, el que ya está, digamos, no la nueva hora, o ya habías venido antes. No, o sea, habíamos venido y nos sorprendió, obviamente cuando arrancamos hicimos un recorrido por todos los aeropuertos, y nos sorprendió el Estado, la infraestructura, y esto de que hacía 50 años que no se invertía en los aeropuertos del interior del país, en esto que nosotros consideramos que es el verdadero federalismo, y que son estas obras que tardan en hacerse, que cuestan, cuestan tanto que no se habían hecho por décadas, pero que rinden sus frutos, y rinden sus frutos en trabajo para la gente. Bien, por ahí son 50 personas que vienen a Esquel, 50 las que van, un grupo de 100 personas, más familiares, más rendiceros, más la gente que trabaja ahí, y bueno, definitivamente era necesario hacer algo más grande, teniendo en cuenta el aeropuerto como está ahora, pasillos chicos, una escalera en el medio, que medio que por ahí estorba la distribución de la gente, ¿no? Lo que pasa es que las aerolíneas no ponen vuelos si no está la infraestructura, porque se satura y es un cuello de botella, entonces si queremos que vengan locos, si queremos que Aerolíneas Argentinas pongan más vuelos, o que otras aerolíneas, aunque no sean locos, pongan más vuelos, y bajen los precios, y más personas puedan llegar a Esquel, con todas las maravillas que tiene naturales, y también la ciudad que la verdad que está espectacular, tenemos que construir este aeropuerto, y por eso es que lo estamos haciendo, y por eso se empezó, me habías preguntado por el clima, por suerte dicen que hubo condiciones climáticas para poder continuar, y nosotros siempre le damos prioridad a continuar las obras, y que empiecen y que terminen en tiempo y en forma, y por el presupuesto que fue aprobado, en una Argentina que durante décadas las obras siempre empezaron, y no terminaban nunca, o se prometían y nunca empezaban. Bien, 19 meses era el plazo. Son 19 meses, dependiendo de los inviernos, acá en dos inviernos, si el invierno es muy frío, ahí no se puede trabajar y se alargará esos dos meses de mucho frío, si el invierno es bueno, son 19 meses clavados. Perfecto, bueno, la última para vos, Patricio, el intendente es que él dijo que iba a ser uno de los más lindos del país, pudiste ver las fotos, obviamente, opinás algo parecido, aunque sea. Sí, obviamente, nosotros lo diseñamos con esa intención, cuando nos propusimos hacer un aeropuerto, y se comenzó el proyecto, lo propone el concesionario, pero se corrige y se acuerda con el organismo, dijimos, es que él tiene que tener un aeropuerto, debe ser un aeropuerto turístico, que creo que el proyecto quedó espectacular, y va a ser el aeropuerto de los más lindos del país, y seguramente el más lindo de la Patagonia, un aeropuerto alpino, que va a ser un atractivo turístico en sí mismo, y que creemos que es lo que la ciudad de Esquel, y la provincia se merecen. Bueno, bien, Ignacio, te consulto a vos, también estuviste recorriendo las obras, bueno, ¿qué te pareció este avance? Y por ahí, vos que tenés una gran chance de ser un... vas a representar a la provincia del Chubut, también esto puede ayudar mucho a la comunidad, no solamente a Esquel, sino también, estamos hablando de Treverin, la comarca, ¿no? Todos los puntos que rodean Esquel. Sí, sí, bueno, yo no tengo duda, primero, que va a ser el aeropuerto más lindo de la Patagonia, hoy estamos mirando los renders, y la verdad que la satisfacción de ver que la obra, como estamos viendo en imágenes, va... ya se ve resultados tangibles, en solamente tres meses vemos que ya están las plateas, que se está trabajando de manera eficiente, que hubo una licitación transparente, que los recursos de todos los argentinos se ejecutan como debe ser, la verdad que es una satisfacción enorme, y me parece también que vale la pena reconocer la gestión de Patricio, que por suerte ha venido reiterada a veces a la provincia, porque además del aeropuerto de Esquel, hubo una otra obra emblemática, que es el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, la pista también, y balizamiento del aeropuerto de Trelew. Realmente ha habido una inversión en materia de infraestructura muy importante en nuestra provincia, no solamente por parte de la cartera que preside Patricio, sino por parte de todas las carteras, transporte, energía, Ministerio de Interior, y creo que esto hace también una agenda de desarrollo integral. Este aeropuerto va a ser vidriera de toda la comarca, va a generar trabajo, no solamente por la obra civil y por el trabajo directo e indirecto, sino que claramente va a haber más oferta de infraestructura turística para poder explotar todavía más el turismo, no solamente en Esquel, sino en toda la comarca. Bien, Ignacio, ¿qué se puede hacer desde aquí, desde Esquel, para justamente lo que por ahí la gente más le preocupa o más lo compromete a la hora de venir a nuestra ciudad o de salir incluso, que es el costo de los pasajes? Porque solamente operan aerolíneas argentinas, y no sé, particularmente, yo que el otro día estaba viendo un pasaje para viajar a Buenos Aires en diciembre, me salían traídas de vuelta a casi 10.000 pesos, la verdad que un precio bastante elevado. Bueno, el primer paso es justamente tener un aeropuerto que tenga la infraestructura necesaria para poder tener más conectividad. Al haber más oferta, al haber más demanda, el esquema tarifario tiende a bajar. Similar a lo que pasa siempre, la pregunta es por qué en Bariloche son más baratos los pasajes, por qué hay otra infraestructura. Bueno, en Esquel avanzamos con un aeropuerto que va a permitir tener más conectividad. Hay gestiones que se han hecho, de hecho, el intendente Sergio Angarato está muy comprometido con este tema, también con el ministro Dietrich para poder acceder a rutas con aerolíneas low cost que están interesados en la plaza de Esquel. Yo creo que estamos en un momento bisagra donde con un aeropuerto como este, más lo que se está avanzando también en la olla, que yo creo que con esta nueva concesión también va a haber un empuje muy importante en materia de oferta turística. Me parece que esto va a ir de la mano de una agenda integral de desarrollo local. Bien, Ignacio, ya sacando un poco de lado el tema de aeropuerto, contanos cuál es tu agenda aquí en Esquel nuevamente. Bueno, en principio estuvimos en Lago Puelo ayer, estamos recorriendo un poco la comarca, ya quedan pocos días, quedan aproximadamente dos semanas, mañana está el debate en Comodoro Rivadavia, así que mañana tempranito vamos a salir para Comodoro y con una campaña típica. La realidad es que no hay margen para campañas proselitistas con discursos triunfalistas, sino que en un contexto tan complicado donde hay una situación muy angustiante que estamos viviendo en la provincia, esto hay que reconocerlo, creo que lejos de hacer campaña, me parece que tenemos que ponernos a disposición de todos los chubutenses y con vocación de diálogo y consenso poner cada uno nuestro granito de arena para poder sacar la provincia a flote. Bien, en caso de ser diputado nacional, ¿cómo se puede ayudar más que nada a los trabajadores de Chubut que están pasando momentos bastante complicados, no solamente de salarios, sino en general? Bueno, yo hablé mucho con todos los actores, tanto los sindicatos, como también los padres de los alumnos, con los alumnos mismos, te contaba que estuve hace poquito en la escuela 735, y la verdad que uno puede discutir las formas, pero hay un reclamo legítimo, hubo una irresponsabilidad muy grande por parte del Ejecutivo Provincial que terminó en esto que hoy estamos viviendo. Yo creo que primero tiene que haber un sinceramiento propio por parte de las autoridades locales, blanqueando la situación económica y financiera de la provincia, y sí, desde un marco normativo, se puede garantizar que los sueldos, los primeros sueldos que se paguen sean los docentes y del área de salud, que creo que son los dos servicios esenciales que se ven comprometidos hoy y que afecta tanto a la calidad de vida de todos los chubutenses. Se puede avanzar, de hecho nosotros proponemos un proyecto hacia ese sentido, pero también de responsabilidad fiscal, porque si no estamos tapando el sol con la mano sistemáticamente y seguimos atando con alambre un esquema de gobierno que es insostenible. Yo creo que hay que ser austeros y entender que tenemos un potencial enorme, que tenemos el primer presupuesto per cápita de todo el país, pero que el problema no es de ingresos en Chubut, sino es que de mal gasto público, de los recursos de todos los chubutenses. Bien, ¿por qué crees que por ahí antes de junio, antes de las elecciones, se pagaba tiempo, del 1 al 10 ya la mayoría tenía su sueldo, si no es decir casi todos, absolutamente todos digo, los empleados provinciales tenían su sueldo, y después de las elecciones como que ahí se empezó a salir a flote todos los problemas que tenía la provincia. ¿Crees que hubo una estrategia del gobernador, algo por el estilo? Mirá, es simple. Si bien hay un discurso de querer patear la pelota al córner y no hacerse cargo de nada, la realidad es que hubo una mala decisión en su momento, uno o dos meses antes de las elecciones, donde se prometió algo que no se podía cumplir, y esa estrategia demagoga fue eficaz, porque el gobernador fue reelecto, pero hoy vemos que las réplicas son realmente preocupantes. Todos sabíamos y lo manifestamos en las elecciones pasadas a gobernador que no se podía cumplir porque las arcas del Estado no alcanzaban. Pero bueno, lamentablemente se concibe al gobierno más para ganar elecciones que para gobernar para la gente. Creo que uno de los problemas más grandes que hemos tenido en estos últimos años es justamente eso. La demagogia, el populismo, el clientelismo, la mentira. Todavía hoy, después de tanto tiempo, nadie dio la cara y dijo acá hubo un error y nos equivocamos en esto. Yo creo que hubiese sido mucho más sano blanquearlo, hacerse cargo y llamar a todos los actores para generar esa famosa mesa multisectorial, pero diciendo la verdad, hoy todavía se desligan de toda responsabilidad. Bien, Ignacio, en caso de llegar al Congreso como representante de la provincia, ¿cuáles serían tus primeras ideas, tus primeros proyectos? ¿Qué es lo que hay que hacer primordialmente? Bueno, nosotros, a nivel, si bien en el equipo hay personas que tienen distintos intereses, a mí en particular me interesa tener una agenda de competitividad local muy importante, que estamos trabajando con las cámaras de comercio, con muchos sindicatos también, que apunte justamente a corregir asimetrías locales con el resto del país. El objetivo final, obviamente, es generar más trabajo. Para generar más trabajo tenemos que tener mayor densidad de empresas, tenemos que escalar en la cadena de valor. Hoy Chubut es la primera provincia en captura de pesca, tenemos petróleo, tenemos turismo, tenemos el PIMEC, esto covino, pero tenemos una sobreconcentración productiva y no podemos escalar en la cadena de valor. Ese sobrecosto laboral que tenemos por zona fría o mayor costo de logística, con un bono fiscal que no implica un costo importante para las arcas del Estado Nacional, se puede compensar y hacer más atractiva la plaza para que vengan a erradicarse empresas, hoteles, no solamente para un rubro en particular, sino que es transversal a todos los sectores productivos que puedan venir a erradicarse. ¿Las empresas mineras también están dentro de esto y vos pensás como las empresas que pueden venir a aportar aquí en la provincia? Yo creo que hoy pensar en avanzar en un proyecto minero sería un grave error por el conflicto institucional que está viviendo la provincia. Estamos en medio de la resolución de uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de la provincia. pensar en que esos mismos actores que están procesados negocien algo tan importante como en su momento se negociaron los contratos petroleros que se negociaron a precio vil e hipotecaron los recursos de todos los chubutenses por más de 70 años. La verdad que es preocupante y creo que sería un gravísimo error hablar de minería en este contexto. Creo que si bien es facultad provincial porque no es soberana en el manejo de sus recursos y se trata en la legislatura creo que no están dadas las condiciones bajo ningún punto de vista. Bien. ¿Cuáles son las expectativas que tenés tanto vos como tu equipo para las elecciones dentro de 20 días teniendo en cuenta también el resultado que obtuvieron en las PASO? Los votos por ahí del radicalismo que se pueden sumar tranquilamente a la fórmula de ustedes ¿cuáles son las expectativas de cada 20 días? Nosotros estamos entusiasmados realmente hay sectores que si bien formalmente no están dentro de la coalición no están acompañando se ha sumado vecinalismo muchos peronistas también se sumaron a este proyecto hay muchos intendentes también que tienen afinidad para lo que nosotros estamos profesando y de hecho creo que si bien es anecdótico porque la verdad que no creo en las encuestas creo que sirve más para calmar la ansiedad de que las paga y lo vimos en las últimas elecciones creo que percibo y siento que hay un acompañamiento mayor de cara a las generales de lo que fueron las PASO así que seguramente vamos a tener una mejor performance ¿perjudica un poco al resultado que sacó Macri con Alberto Fernández? Ustedes digo teniendo en cuenta que por ahí van en la misma boleta yo creo que uno vota en las PASO con el corazón y en las generales vota más con la razón me parece que el resultado va a ser distinto creo que hubo un voto de cierto enojo de un sector que obviamente el mensaje estuvo y fue claro creo que la agenda la marcó la gente no los mercados como muchos dicen y que en esta segunda instancia ese mensaje fue escuchado por parte del presidente que lo hizo público lo manifestó y hay otra otra sensación yo creo que si algo veo es que no hay ganas de volver al pasado sino que hay ganas de realmente ir hacia esto que parece revolucionario pero no es más que ir hacia la normalidad un país donde las cosas se pagan lo que valen donde hay una educación digna donde los chicos pueden ir a una escuela que tenga calefacción donde las obras se hacen en tiempo y forma y se pagan lo que cuestan donde no hay empresarios prevendarios del Estado esas son las cosas hacia las que tenemos que apuntar y creo que eso se va a ver reflejado de cara a las elecciones ahora en octubre bueno bien ya para cerrar están las cámaras abiertas para que hables a la gente ya faltan apenas 20 días o 19 para las elecciones así que está todo para que digas lo que tengas que decir bueno como te decía recién me parece que no es momento de discursos triunfalistas pero sí entender que tenemos todo el potencial para salir adelante que tenemos que pensar en el futuro que queremos tenemos que pensar en construir algo mejor para las futuras generaciones y en ese sentido nosotros tenemos un proyecto en el cual apuntamos a trabajar justamente para que haya una transformación y un cambio de paradigma en la forma de concebir al Estado un Estado que trabaje de cara a la gente para mejorarle la calidad de vida a todos los chubutenses y terminar con esto de concebir al Estado solamente para ganar elecciones creo que están dadas las condiciones para esta transformación y seguramente va a haber un acompañamiento de cara a la general Ignacio, Patricio muchas gracias por venir a Red 43 no por favor gracias a vosotros bueno de esta manera terminamos esta entrevista con Ignacio Torres candidato a diputado nacional por la provincia del Chubut y Patricio Estefano presidente del organismo regulador nacional perdón organismo regulador de sistemas el sistema de nacional de aeropuertos ¿cómo es la? Orsna Orsna bueno Orsna entonces pido disculpas por el error así que bueno les agradecemos nuevamente por venir a Red 43 y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Red 43 en Twitter arroba Red43info y esta entrevista ya la pueden ver a través de nuestra página web www.red43.com.ar muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias!